La versión inestable de Linux Debian, también conocida como Debian SIT, no tiene un disco de instalación, como si lo tienen las versiones estable y testing. Revisando en el wiki de Linux Debian, hay tres formas de llegar a Debian SIT. En este video voy a mostrar cómo hacerlo partiendo desde una instalación mínima de la versión estable. Así que empiezo descargando la imagen ISO de instalación NetInstall o instalación por red. Es un archivo de menos de 400 megas. Y luego creo una máquina virtual en VirtualBox. De nombre le pongo Debian SIT, con 2 GB de memoria RAM y un disco duro de 30 GB. Y en esta ventana quito el disquete, luego habilito EFI, asigno dos procesadores de los cuatro que tengo disponibles y dejo la memoria de video en 128 MB. Y ahora sí, doble clic para empezar mi máquina virtual. Y en este menú selecciono la instalación gráfica por facilidad, con eso puedo utilizar el mouse. Sin embargo, al final la instalación mínima va a quedar sin entorno de escritorio, solo una consola de comandos. No le asigno password al root y con eso mi usuario queda automáticamente. Dejo el particionado guiado y todo en una única partición, pues tengo un disco de solo 30 GB. ¡Suscríbete al canal! Y para hacer la instalación mínima, aquí en la selección de programas, solo dejo marcada la última opción, es decir, utilidades estándar del sistema. Se van a descargar 140 paquetes. Esta instalación toma menos de 5 minutos en VirtualBox. Y luego del reinicio tengo una terminal de comandos o TTY1. Aquí ingreso mi usuario y contraseña. Antes voy a ampliar la letra en esta consola. Selecciono el tipo de letra Terminus Bold con un tamaño 11x22. Ahora sí, tengo Linux Debian 11 Bulls ahí, que es la versión estable de Linux Debian con un kernel 5.10. Para empezar, doy un sudo apt-update y sudo apt-upgrade por si hay algo que se tenga que actualizar en Debian Bulls ahí. Y luego voy a modificar el archivo sources.list que está en la carpeta slash etc slash apt. Lo modifico con el comando sudo apt-edit-sources. Y aquí selecciono nano como el editor de texto. Tengo que cambiar la palabra Bulls ahí por la palabra Unstable en estas dos líneas. Y todo lo demás ya no se necesita, así que les pongo una almohadilla de comentarios. Doy nuevamente sudo apt-update para que los repositorios se actualicen a Debian inestable. Y luego para hacer el upgrade a Debian Seed, doy el comando sudo apt-full-upgrade. Este es el resumen de los cambios que se van a hacer. Me muevo con las flechas o con el espacio y la letra Q para salir. Y aquí doy sí para que se reinicien todos los servicios sin preguntar. Letra TAP para seleccionar. Terminada esta actualización hago un reinicio con sudo shutdown-r now. Y ya tengo Debian Seed con un kernel 5.15. No puede faltar NeoFetch para ver el resumen del sistema, así que lo instalo con sudo apt install neofetch. Lo que sigue es instalar el entorno de escritorio. Y para esto voy a dar el comando sudo task cell. Y aquí puedo seleccionar cualquier escritorio. Voy a instalar GNOME. Esto también me va a instalar el display manager o administrador de inicio de sesión. Así que si reinicio nuevamente, ya tengo la ventana de GDM para ingresar usuario y contraseña. Y aquí está Linux Debian Seed con el entorno de escritorio GNOME en su versión 41.1. Tengo un total de 1.600 paquetes instalados. Un kernel 5.15 como ya lo dijimos. Y estamos ocupando 5.2 GB de espacio en disco. Y tenemos un consumo de memoria RAM de 838 MB. Puedo modificar nuevamente el archivo sources.list para agregar los repositorios contrib y non-free. Y aquí está pronto. Gracias.